La inseguridad nos lleva a preocuparnos, por un lado porque todos quisiéramos tener un país seguro al 100% Y por el otro lado, porque para la industria, sobre todo la de turismo, esto significa gastos adicionales muy altos, en sentido de vigilancia, de controles Bueno, mira, yo creo que la delincuencia es un tema bastante grave para cualquier sector Una de las cosas primordiales que busca un turista cuando va a un lugar o de las que pregunta o se asesora es sobre el tema seguridad Porque cuando tú hablas de turismo, tú hablas de normalmente ir a un lugar que tú no conoces a conocer Al tú hacer eso, tú quieres sentirte que estás seguro Hoy en día, con las facilidades de comunicación terrestres, avión, marítimas, etc. Aquellos expertos, digamos, en delitos de cualquier tipo Buscan a dónde está un país donde tenga yo menos competencia Donde yo sea quizás el mejor ladrón, yo sea el que tengo la última técnica Y como dije antes, Panamá es un país que está considerado con una cantidad de delitos muy pequeña comparado con otros vecinos Es muy peligroso que un país o un destino adquiera una reputación de no ser seguro Porque al eso suceder, y hemos visto casos históricamente en distintos lugares del mundo Donde el destino por alguna situación particular o algún incidente específico Ha perdido la credibilidad en términos de seguridad Y eso te mata cualquier volumen de turismo que tú quisieras tener El Estado, migración, los departamentos de seguridad deberían tener mucho más injerencia Y mucho más cuidado en a quién se le da visa A quién se le recibe como turista A dónde se queda esa persona como turista Hoy en día entran cientos de personas todos los días Que no van a un hotel donde hay cierto control No van a un hotel, van a casas particulares Y en las casas particulares absolutamente nadie tiene control sobre ese delincuente Ni siquiera los que viven en el edificio donde le alquilan un apartamento Estas son cosas que el Estado sí tiene que vigilar El tema de inseguridad se ha convertido casi en el tópico número uno de los ciudadanos Y eso por supuesto trasciende fronteras Y las personas que viven aquí, extranjeros y demás Que le consulten sobre el tema Pudieran dar una mala impresión sobre la seguridad de Panamá Y eso inmediatamente podría tener un efecto negativo en el turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!